hola jóvenes cómo está les habla su maestro luis enrique su maestro de artística el día de hoy les traigo un tutorial para que usted aprenda a fabricar su propia mascarilla así jóvenes su mascarilla hecha con foamy dios primero poco a poco estaremos llegando a la normalidad pero aún así tenemos que protegernos contra el coronavirus así que la mascarilla va a ser obligatoria lamentablemente las mascarillas se han vuelto muy escasas pero podemos fabricarlas con diferentes materiales en este caso les enseñaré a hacer una mascarilla hecha con foamy y otros materiales así que a continuación va la lista de materiales foamy color al gusto resistol o pegamento de contacto un pedazo de tela que nos servirá como filtro elástico o hule tijeras regla y una hoja de papel bond lo primero que haremos es fabricar el molde de nuestra mascarilla así que en la hoja de papel bond vamos a hacer un rectángulo que mida 20 centímetros por 14 centímetros a continuación vamos a dividir nuestro rectángulo a la mitad es decir a 10 centímetros una vez trazada esta línea en la parte superior de la línea vamos a colocar dos puntos guías con espacio de 2 puntos 5 centímetros es decir 2 centímetros y medio en la parte inferior vamos a colocar a los lados dos puntos con espacio de 2 centímetros en la parte superior vamos a trazar un punto guía con espacio de 4 centímetros y en la parte inferior vamos a trazar un punto guía con espacio de 2 puntos 5 centímetros a continuación recortamos el rectángulo lo doblamos por la mitad ahora para hacer la parte superior de la mascarilla vamos a trazar un punto guía a partir de la esquina superior de 3.5 centímetros ahora vamos a trazar una línea curva uniendo ambos puntos de la parte superior la parte inferior de la nariz la parte inferior de la quijada y para terminar en la esquina inferior vamos a colocar un punto guía con espacio de 5 centímetros y lo unimos con espacio de 5 centímetros y lo unimos con el punto inferior bien ahora solo queda cortar y tenemos nuestra plantilla terminada rayamos el molde sobre el foaming y recortamos bien a continuación vamos a hacer unas perforaciones para que respiremos en este caso voy a trazar tres filas de agujeritos con espacio de 2 centímetros entre cada uno en mi caso lo voy a perforar con un cautín pero usted puede utilizar un clavo caliente o lo que tenga a mano para perforarlo ahora para cubrir los agujeros y filtrar el aire vamos a recortar un pedazo de tela en este caso voy a utilizar un pedazo de fieltro aplicamos pegamento de contacto colocamos el pedazo de tela que filtrara el aire unimos la parte superior e inferior aplicando pegamento de contacto en este caso yo voy a utilizar silicón pegamos uno encima del otro bien ya tenemos la parte superior de nuestra mascarilla hacemos el mismo proceso en la parte inferior cortamos dos tiras de ulet aproximadamente de 18 centímetros que nos servirán para sujetar nuestra mascarilla al rostro pueden utilizar pegamento de contacto, silicón o grapas podemos reforzar los bordes donde están colocados los hules con un pedazo de fondo cortamos la mascarilla al rostro repetimos el proceso en el otro extremo de la mascarilla y listo ya tenemos nuestra mascarilla terminada y cubre muy bien la parte superior e inferior de nuestro rostro sobre todo tiene que cubrir el área de la nariz y la boca si son creativos pueden hacer su mascarilla a su propio estilo en mi caso utilizando foamy de varios colores, templates y marcadores hice mi mascarilla al estilo compact mortal también me hice una mascarilla colocándole dos filtros su imaginación es su límite joven pueden hacer la mascarilla como gusten y como quieran bien así terminamos nuestro video el día de hoy espero que hayan aprendido y Dios mediante jóvenes nos estaremos viendo en clase próximamente así que cuídense hasta la próxima